Este año nos ha traído diversos espectáculos de la naturaleza, pero el show aún no termina, se acerca la luna de fresa, una escena tan hermosa que califican de celestial, con la aparición de Saturno. El show se ha pintado de la luna de fresa. Foto, NASA pero este no es el único nombre con que se le identifica, también es conocida como luna de miel, luna de aguamiel, luna llena rosa, luna de robles, luna fría o luna de noche larga, según Earth Sky. El pico de la luna llena en los Estados Unidos depende de la zona, mientras que en América del Sur, América del Norte, África Occidental y Portugal llegará por la noche. Si en el lugar donde se mira es de noche, la luna será tan brillante que no se podrá sostener la vista en ella por más de unos segundos. El meteorólogo Judson Jones de CNN aconseja admirar el espectáculo cuando la luna aún se encuentra en el horizonte. Durante la luna de fresa se observará un objeto brillante cerca de la luna, Saturno, del cual se podrán observar sus anillos únicamente con telescopio. Gordon Johnstone, especialista de la NASA, señala que la luna llena del 27 al 28 de junio recibe el nombre de luna venado, trueno rosa. En esta nota, luna de fresa Saturno espectáculo.